La isla de las emociones Eras una vez una isla donde habitaban todos los sentimientos. A veces la rutina hacía que el aburrimiento se quedaba dormido, o el impulso armaba algún escándalo. Otras veces la costaza y la convivencia labraban inquietar al descontento. La sabiduría llegó a decirles que la isla se hundía. Entonces todas las emociones reaccionaron diciendo, ¿qué vamos a hacer? ¿Ahora dónde vamos a vivir? Entonces la sabiduría les dijo que harían lo que quisieran, que harían todo lo posible para salir de la isla. La alegría le respondió al amor, no puedo, no te puedes escuchar, estoy muy feliz que no me agrada la que me hables. Entonces el amor se quedó esperando. Vio que pasaba la tristeza, le preguntó el amor que si se podía subir. La tristeza le respondió, no puedo, estoy muy triste y sabes que cuando me siento triste prefiero estar sola. La razón de por cual amor no se quería ir de la isla era porque amor tenía muchos recuerdos, muchas alegrías y muchas sonrisas en esa isla. Vio a lo lejos a un anciano que le estaba diciendo, ch ch ch. Entonces el anciano le preguntó al amor que si se quería subir. Entonces el amor le respondió, claro, sería un favor muy grande que me quisiera poner en su bote. Entonces el amor le empezó a preguntar que por qué todas las emociones lo rechazaron al subir. A lo lejos vieron una isla más cercana. En esa isla más cercana habitaron. ¿Por qué nadie me quiso subir a su bote, excepto ese anciano? La sabiduría le dijo al amor, nadie te puede entender como él. ¿Y sabes quién era el viejito? Era el tiempo. El tiempo es el único que te puede salvar. La sabiduría le dijo al amor, nadie te puede salvar. La sabiduría le dijo al amor, nadie te puede salvar. La sabiduría le dijo al amor, nadie te puede salvar. La sabiduría le dijo al amor, nadie te puede salvar. La sabiduría le dijo al amor, nadie te puede salvar. Gracias.